Bruno Valencia, él está en Puebla, él es el hombre que mejor conoce a la franja porque está muy cerca de ellos y tiene todos y cada uno de los detalles de la presentación de José Luis Sánchez Sola. Otra vez el Chelis a dirigir a sus camoteros. Adelante Bruno, cuéntame. Cuéntame Bruno, ¿cómo estuvo todo? ¿Cómo estás Alejandro Oberri? Pues como cuando un pie entra a un zapato a la medida. Realmente habían sido cuatro años en los que el Chelis estuvo ausente de la dirección técnica del Puebla, 22 de agosto de 2010 y ahora agosto de 2014 se da su regreso, una expectativa tremenda en la ciudad de Puebla, se llenó la sala de prensa, eso no lo había visto en mucho tiempo y representantes de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales y un Chelis muy contento con prácticamente su cuerpo técnico original, el que ascendió al Puebla en el 2007 contra Dorados, el que hace siete años estuvo aquí en este mismo inmueble logrando recuperarlos de la división de ascenso y pues evidentemente con mucho optimismo, ¿no? De parte de tanto el cuerpo técnico, el Chelis, los directivos y los representantes de la prensa y hasta a afición que se dio cita en el estadio Cuauhtémoc, Alex. Perfecto. Ahora, Bruno, ¿qué finalmente pasó con Rubén Omar Romano, no? Porque después de la presentación oficial, pues se volvió a levantar la polémica, Rubén había declarado que el Chelis le había atendido la camita con la directiva y que le quitó la chamba. ¿Qué pasó finalmente con Rubén Omar y José Luis Sánchez Solá? ¿Qué pasó finalmente con Rubén Omar Romano? ¿Qué pasó finalmente? Sí, pero si quieres escuchamos de sus propias palabras, de su propia voz, ¿cómo fue ese domingo y lunes en el que prácticamente en cuestión de 24 horas lo contactaron? Y ya en la aburrición de los domingos, a las nueve me hablaron y me cité con Jesús a las nueve de la noche del domingo y que estaba este plan, pero que habría que verlo, que me esperara yo a las 12 del día del lunes. Y en la espera, en la espera, en la espera, vi los dos partidos de España, en la espera. Y ya a las 3 y media, a las 3 me dijeron que me esperaban en la constructora a las 3 y media, fui y hablé y más o menos, ya estaba todo adelantado, pero todavía había tres cosas que hacer. Y a las 8, que me hablaban, antes de las 8, y a las 8 me hablaron que ya estaban, ya estaban hechas, que adelante. Pues queda claro, ¿no? Realmente la noche del domingo fue el primer acercamiento que tuvieron con José Luis Sánchez Solá después de que se cayera la opción de Paco Allestarán, Alex. Vamos a ver, Bruno Valencia, más o menos de Cuauhtémoc Blanco, en este equipo dirigido por el Chelis, que cuando lo vimos con Romano. Yo creo que va a jugar más, y no me sorprendería que lo pusiera de inicio contra Morelia este próximo sábado en el estadio Cuauhtémoc. También se refirió a ese tema particularmente en la conferencia de prensa. Para él, Cuauhtémoc Blanco es un elemento que tiene la calidad suficiente, deja todo lo mejor para crear fútbol, por lo menos para poner nerviosos a los rivales. Entonces prometió que Cuauhtémoc Blanco se ha utilizado incluso un poco más de lo que con Rubén Omar Romano. Escuchemos al Chelis. Ojalá no hablemos de individualidades, Cuauhtémoc se lo merece, porque es un grandísimo jugador. Es un grandísimo jugador, quizá el último referente importante del fútbol mexicano, y lo tenemos aquí en Puebla. Y yo entiendo que él sí quiere retirar de la mejor manera posible, él quiere glorias deportivas para coronar esta gran carrera. Y el pueblo está ávido de estos pases, de estos goles, de este ejercer de su trabajo de Cuauhtémoc. Yo, el hambre y las ganas de comer, hermano. Pues ahí está, nunca creímos verlos juntos, Cuauhtémoc Blanco y el Chelis, y se dará a partir de este sábado aquí en la Angelópolis, Alex. Y será una buena mancuerna. Tú que vives en la ciudad, tú que conoces Puebla mejor que nadie, ¿será que el Chelis representa esta gran figura, este impacto mediático, que sea lo suficientemente grande como para que se vea una mejoría en la asistencia al estadio Cuauhtémoc, Bruno? Sí, sin duda. Digo, las entradas no han sido malas en este torneo. Contra Veracruz hubo poco más de medio estadio, contra América se llenó, contra Tigres también volvieron alrededor de 20 mil personas. No habían sido malas, pero los resultados, sobre todo estas dos últimas semanas, iban a producir que si Román hubiera seguido dirigido al Puebla, en este partido contra Morelia, te aseguro que no hubiera habido más de 10 mil aficionados. Bueno, lo que sucede con Chelis es que yo creo que alrededor de 25, 30 mil aficionados sí estarán presentes en el estadio Cuauhtémoc. El cariño que le tiene la gente es impresionante. ¿Sabes por qué se hace tan grande? Porque Puebla no ha tenido otros éxitos después del Chelis. Después del ascenso, después de que el Chelis los mete a dos liguillas consecutivas en el 2009 y a semifinales, en el mismo que los fue a 2009, bueno, pues el Puebla ha venido de fracaso en fracaso y no ha llegado a una sola liguilla en estos cuatro años. Entonces, la esperanza evidentemente es grandísima y por ese mismo factor, yo creo que el estadio Cuauhtémoc va a relucir como hace siete años prácticamente, cuando estaba la Chelismanía a punto. Evidentemente tendrá que irse enchufando y respaldada por resultados. Pero de inicio, me parece que sin duda es un motivante para la afición. No, bueno, eso sin lugar a dudas. Bruno Valencia desde Puebla con el reporte del Chelis, igual de excéntrico como siempre. ¿No hubo finalmente meta de puntos o meta en cuanto a objetivos más allá de la salvación? ¿Qué prometió el Chelis al frente de este Puebla, Bruno Valencia? Cuéntame más al respecto. Para este torneo y lo que resta que sigue, él sí se comprometió a lograr la salvación, pero para el siguiente se comprometió a lograr liguilla. Y te digo una cosa, y le creo, porque me lo dijo en el 2007 y estuvo a un paso de conseguirlo en el 2010. Para diciembre de 2015, él sueña con meter al Puebla a su primera Copa Libertadores. Perfecto, pues muchas gracias a Bruno Valencia desde Puebla. Un abrazo con ustedes. Excelente, Bruno Valencia. Entonces, con la presentación de José Luis Sánchez Sola. Y aquí le tengo yo los números, las estadísticas. ¿Cómo le ha ido al Chelis al frente de Puebla? 137 partidos dirigidos, 32 ganados, 36 empatados, 37 perdidos. Las semifinales, evidentemente que fueron su mejor momento en el 2007 y en el 2009. El Chelis al rescate de este Puebla que tiene que mirar también hacia abajo porque se está peleando con chivas y con leones negros la situación del descenso. Vamos con los invitados de hoy en la mesa, Félix Fernández y Enrique Bermúdez de la Serna. ¿Cómo estás, Félix? ¿Todo en orden? Bien, 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 Alex. Contento de tenerte aquí en este show, de poder sacar al menos por un ratito a Edgar Martínez. Entonces, que no regrese más. ¿Es lo que me estás queriendo decir? Sí, vamos a dar un descansito, ¿no? O sea, si el Cholo se fue 8 partidos, este ha hecho cosas peores. Un descansito. Podría estar también muy cerca de... Mejor vamos a ver cómo nos va hoy día y terminando el programa me dice si quieres que regrese. Pero tienes todo mi apoyo. Tú eres el jefe, tú tomas la decisión. Y no dudo que el del perro también. Bueno, Enrique Bermúdez, brother, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi querido brother, Alejandro? Quedan dos cosas muy claras. Primera, mi querido Félix Fernández es un enorme grillo. Se deshizo un rato de Edgar Martínez. Y segunda, un servidor ayer dijo que iba a estar el cheliz. Y acerté sobre Félix Fernández y sobre la...